Muy interesante lo que publica David Marcial Pérez en el periódico El País, el dilema de Ebrard, romper con López Obrador o negociar la paz. Derrotado por Claudia Sheinbaum en la carrera interna de Morena hacia las presidenciales, el excanciller ha lanzado un camino difícil, tanto dentro como fuera del partido, y escribe La posición de Ebrard es difícil porque a estas alturas del partido casi todas las cartas están ya echadas. Dos bloques muy definidos y el verso suelto de Movimiento Ciudadano cada vez más debilitado por divisiones internas que presionan para sumarse al bloque de la oposición. Muchos se preguntan en México por qué si Ebrard quería a toda costa aparecer en la boleta de 2024, ha esperado hasta un punto que parece de no retorno. Para el analista y profesor de ciencias políticas en la UNAM, Ken Birk Puente, él creía, cito, genuinamente que podía remontar la diferencia. Es un hombre de mucha experiencia política y ha vivido muchos procesos en los que no ha salido ganador, pero ahora se encuentra en un momento complicado en el que tiene que tomar partido. ¿Romper con López Obrador o negociar la paz? Pues nadie quisiera estar en los zapatos de Marcelo Ebrard, mi querido Toño, ante esta posibilidad de romper con el líder histórico, el líder social histórico, hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo que a todas luces podría significar un suicidio político por el arrastre que trae el presidente, pues. Sí, exactamente. Y hoy el presidente López Obrador lo planteó en la conferencia de prensa mañanera. Yo sé que ahorita hace unos momentos el queridísimo Ricardo Sevilla lo planteaba de esa forma. Fueron palabras fuertes las que tuvo el presidente López Obrador, la aclaración que hace de cómo es que a todo lo que solicitó Marcelo Ebrard fue que se cumplió en este proceso para determinar al coordinador o coordinadora de la defensa de la cuarta transformación. Pero yo sigo viendo una calidez, una cercanía, una amabilidad, una camaradería por parte de todo el movimiento de la cuarta transformación con Marcelo Ebrard. Todos han sido, a pesar de las palabras fuertes de Marcelo Ebrard, de lo agresivo que ha resultado ser su respuesta con su equipo, todos lo siguen considerando miembro de la cuarta transformación, le piden que no se vaya. El presidente hoy dice que en efecto es su hermano. Bueno, dice es mi hermano, como tengo millones de hermanos, pero sigue siendo mi hermano. Yo lo considero mi amigo, le demos mucho. Gracias a él tuvimos la diplomacia que se necesita. Pero efectivamente la única forma con la que Marcelo Ebrard pudiera tener algún tipo de jale, como dice el mismo presidente López Obrador, en una elección, digamos Vicente y querido público consentidor, buscando de alguna u otra forma la candidatura del Movimiento Ciudadano, es con el apoyo de López Obrador. Y López Obrador solamente le va a dar el apoyo a quien tenga el bastón de mando, que en este momento es Claudia Sheinbaum. Si de pronto Marcelo Ebrard rompe con el presidente López Obrador, como dice David Pérez, a quien por cierto ya le escribí para ver si nos puede hacer, nos puede dar una entrevista, ese compañero nuestro ahí en el periódico El País, ahorita me va a contestar a ver si se puede o no. Bueno, efectivamente si rompe con él, se acabó Marcelo Ebrard, se acabó su carrera política. Honestamente, no creo que se tomen muy a bien los mexicanos y mexicanas que tengamos a alguien que fue siempre cercano a López Obrador, todo eso es innegable, estando en contra de él. Eso será un error. Por eso es que creo Vicente da pie, Marcelo Ebrard, a este fin de semana. No va a tomar la decisión de bote pronto. Dice, el lunes me voy a reunir con miembros de mi equipo y etcétera. Vamos a analizar qué es lo que vamos a hacer. Pues sí, es una decisión que tiene que tomarle no un par de días, sino semanas, porque romper con López Obrador, como dice David, sería pésimo, sería algo terrible para la carrera de Marcelo Ebrard.